...partigo, me abierto el corazón que también necesito dar amor a las demás. Y he tenido la oportunidad de conoceros a vosotras mejor y darme cuenta de que hacéis un trabajo tan maravilloso que me encantaría poder hacerlo. ¡Bravo! En realidad estamos muy contentos cuando nos encontramos con mujeres como tú, que anuncian abiertamente su deseo de ayudar a otras mujeres. En su momento abrimos cursos para instructores, para que las mujeres que también quieren aprender. Igualmente como nosotras, que llevar a cabo seminarios, cursos, talleres, que puedan aprenderlo y empezar a hacerlo. Y a veces invitamos a viajar con nosotros a diferentes países. ¿Cómo estudios? Como práctica, práctica profesional. ¿Para eso te interesa? Por eso si te es interesante, podemos después hablar. Y yo veo como si las mujeres se van a aprender de ti, como las mujeres se van a aprender de ti, como las mujeres se van a despertarse dentro. ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? Porque no es la expresión de esta biosa de feminidad. ¿Para eso? Gracias por ver el video.